Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La idea de esta presentación es compartir con ustedes un poco la experiencia que tenemos con Clinerion en el Departamento de Investigación del Hospital Pablo Tobón Uribe. Para los que llevamos tiempo trabajando en investigación y en ensayos clínicos, sabemos que el tema de datos, el manejo de documentación es un tema crítico y pues definitivamente la llegada de tecnología y de herramientas que facilitan el trabajo ha cambiado mucho la dinámica en el desarrollo de los estudios. No sé si para algunos recuerdan, hasta hace algunos años manejábamos formatos de reporte de caso en papel. Estos formatos de reporte de caso se veían llenar una hoja en original con copias, se veía escribir un poco fuerte para que quedara la copia perfecta. Y estos documentos se enviaban por fax a una, digamos, a una oficina central. Esta oficina central ya hacía la digitalización de los datos, pero mire todo el tiempo que pasaba, pasaban días, incluso semanas para poder tener estos datos. Luego, con la llegada de los ERF electrónicos, esto facilitó muchísimo tener la información en tiempo real. Pienso que con la búsqueda de pacientes de investigación ocurre lo mismo. Nos vemos de esta manera corriendo detrás de los pacientes cuando realmente deberíamos vernos de una forma más tranquila, más, digamos, más especial con el paciente, más dedicado ese tiempo a contestar preguntas, a resolver las dudas, a educar a nuestros pacientes, a acompañarlos en el proyecto, en el ensayo, en el proyecto de investigación. El tema de la búsqueda de pacientes es un tema bastante crítico en los proyectos de investigación. Para mi punto de vista es de los más difíciles y hay muchos factores que están implicados. Están factores sociodemográficos, hay factores de localización del paciente que tan cerca está del centro de investigación, están los factores familiares que tanto entiende el paciente del proyecto. Y no menos importante, los criterios de inclusión y exclusión son muchos los criterios de inclusión y exclusión para que un paciente pueda llegar a participar en una investigación. Hace años, cuando tuvimos el primer contacto con Clinerion, recuerdo que cuando nos estaban explicando de qué trataba, pues digamos que nos llamó muchísimo la atención porque pensamos, bueno, este puede ser el soporte que necesitamos para poder apoyar y cumplir con las metas de reclutamiento. Recuerdo mucho que incluso mi jefe me miró y me dijo, este es el trabajo que usted hace y yo le dije, sí, pero ellos lo hacen en mucho menor tiempo. Nosotros empezamos con Clinerion desde el febrero del año pasado en el 2021 y ha sido un apoyo muy importante en todo lo que es búsqueda de pacientes para protocolos de la industria farmacéutica y búsqueda de pacientes para los proyectos propios del hospital. Algunas características de Clinerion son, pues tenemos datos en tiempo real, aproximadamente toma entre 12 y 24 horas en actualizarse los datos, o sea que una búsqueda que hago en la mañana la puedo tener después, digamos en la tarde, o una búsqueda que hago en la tarde la puedo tener al otro día. La identificación y la búsqueda de pacientes es mucho más ágil, es mucho más rápida. El tiempo invertido de los profesionales, de los investigadores o parte del equipo de la investigación es muchísimo menor en la búsqueda de pacientes. Nosotros podemos pasar horas o incluso días leyendo historias clínicas de los pacientes para identificar si cumplen o no con los criterios de inclusión y no cumplen con los criterios de exclusión. Otra característica importante de Clinerion es que al facilitar, al disminuir el tiempo, pues acelera el desarrollo del proyecto de investigación. Consideramos que es un sistema seguro, más adelante les voy a contar por qué, y es fácil de usar. Acá tenemos un poco de la distribución, creo que Daniel quiere profundizar un poco. En Colombia fuimos los primeros en tener Clinerion, pero sé que hay otras instituciones en camino que permitirían que Colombia, como, digamos, como foco de investigación. Perfecto. Sí, puedo hablar un poco sobre la red de Clinerion. Gracias, Luz Ángela. Bueno, mi nombre es Daniel Gutiérrez, trabajo en Clinerion, somos una empresa suiza. Hace un par de meses Informa adquirió a Clinerion en su totalidad, y obviamente estamos trabajando con Informa, que son los líderes mundiales en factibilidad y diseños de ensayos clínicos, para usar la red de Clinerion para llevar precisamente esos ensayos. Como Luz Ángela decía, somos una red de hospitales en el mundo. Tenemos alrededor de 100 hospitales en línea y 300 hospitales contratados. Lo que ustedes ven en gris son hospitales que han firmado contrato con Clinerion, como por ejemplo en Colombia Foscal, y que están en implementación actualmente. La idea en Colombia, obviamente, es tener una red de hospitales, unos 5 o 6 hospitales, que le permitan a la industria farmacéutica elegir a Colombia para llevar todos los estudios de la industria farmacéutica. Así que me place mucho poder estar aquí en este congreso y que Luz Ángela, una persona con la que hemos trabajado ya un año, con el Pablo Tobón, le haya servido mucho esta herramienta y ojalá podamos trabajar también con otros hospitales en Colombia para generar esta red de pacientes y que facilite la factibilidad en general. Luz Ángela, continúo, por favor. Gracias, Daniel. Nosotros, Clinerion está en la intranet del hospital. Eso garantiza que los usuarios solamente pueden estar dentro del hospital para poder acceder a Clinerion. Está ubicado en las aplicaciones de la intranet. Aquí abajo podemos ver que existen dos, digamos, ingresos. Está el Clinerion que nosotros conocemos como Clinerion PNX y el Clinerion Anil. ¿Cuál es la diferencia? El PNX es la entrada a donde hacemos la creación de la búsqueda. Y es una, digamos, que cuando tenemos los resultados y la lista de los pacientes, no vamos a ver datos que afecten, digamos, que pongamos en fe por la confidencialidad de los pacientes. Esta es la herramienta compartida con Clinerion, pero Clinerion no va a tener acceso ni a un nombre, ni a un número de identificación, ni a un número de historia clínica, ni esos datos, digamos, sensibles. La entrada, el otro tipo de Clinerion que lo conocemos como Clinerion Anil, es ese acceso solamente para usuarios del hospital, con una clave, con una contraseña. Y es ahí donde sí podemos ver ya los datos específicos de los pacientes para poder contactarlos o para poder tomar los datos que necesitamos. Cuando ingresamos a la herramienta, vamos a encontrar primero esta pestaña, perdón, esta imagen en la que hay una información básica del sitio. Aquí está lo que llamamos el query designer, que es donde se hace el diseño de la búsqueda. El gestor de identidades, que es donde es la parte administrativa que manejan los usuarios. permite hacer consultas, pues, como de centros, en fin. En el visor de registros es donde podemos ya ver los pacientes y tenemos también un gestor de terminología que nos ayuda para orientarnos sobre los códigos CIE-10, códigos de laboratorio, códigos de procedimientos. Voy a centrarme un poco ya en lo que es el diseño de la búsqueda. Bueno, cuando le damos buscar, hacer una nueva búsqueda, nos van a, vamos a abrir, se nos va a abrir esta vez esta pestaña. En la parte izquierda vamos a encontrar las formas en que podemos, o las características por las cuales podemos hacer el filtro de los pacientes. Existen cinco opciones. Están los datos demográficos, el código diagnóstico, que casi siempre se utiliza el CIE-10, por nombre de medicamentos, por nombres de laboratorios y por procedimientos. Cuando, en estas son las formas como podemos clasificarlo, pero existen unos títulos, nosotros los llamamos nodo, que se clasifican en criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y ahí ya empezamos a incluir, digamos, cómo queremos hacer la búsqueda. La verdad, siguiente, para que vean un poco mejor. Si aquí ven, nosotros ya creamos una búsqueda. Se hizo una búsqueda en mi forma folicular. En el nodo criterio de inclusión, incluimos dos códigos diagnósticos, de CIE-10, el C85 y el C91, se diferencian porque tienen el operador OR, o sea que puede ser cualquiera de los dos diagnósticos. Y en el siguiente nodo está ya una clasificación por medicamento. Cada uno de estos son los medicamentos que nosotros queremos que aparezcan como criterios de inclusión en la búsqueda. Y al final, si ven, ya tenemos el nodo de criterios de exclusión, a donde colocamos ahí, digamos, ya sea un código diagnóstico, un laboratorio, un procedimiento que queramos excluir de la búsqueda. Al final, cuando le damos buscar, vamos a encontrar el número total de pacientes que cumplen con los criterios de inclusión y los criterios de exclusión son 274. Aquí vemos más o menos cómo se ve la imagen del listado de búsquedas. Nosotros lo utilizamos, como les dije, para la investigación patrocinada por industria y para la investigación propia. Aquí hay ejemplos como AELIS, es un estudio que tenemos infarto, tenemos infección por prostridium difícil, tenemos estudios en mieloma múltiple, en fin, estos son algunos ejemplos. Cuando ya tenemos la búsqueda, cuando ya el sistema hizo la búsqueda, esta es la forma en la que vamos a visualizar los pacientes. Recordemos, cuando estamos en el PNX, vamos a ver solamente un código, no tenemos datos que identifiquen al paciente, porque esta es la plataforma que compartimos con Finerio, pero en el ANIL, que es solamente para usuarios del hospital, vamos a tener los datos de los pacientes. Si damos clic en uno de los pacientes, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver unos datos demográficos iniciales, una edad, un género, si el paciente se encuentra o no hospitalizado, y vamos a encontrar acá ya unos códigos diagnósticos, unos medicamentos, unos laboratorios, unos procedimientos. No sé si Daniel quería, digamos, profundizar en algún detalle. Sí, bueno, esto básicamente es una herramienta que le permite al hospital también descargar estos datos, por ejemplo, en formatos como Excel. Como ustedes ven, en la parte izquierda superior, tienen, donde dice Patient ID, esa es una identidad pseudo-anonimizada del paciente, que les permite tener más flexibilidad para poder trabajar con, no sé, enfermeras o personas que de pronto no quieren que vean este número específicamente del paciente, pero les da una gran flexibilidad para organizar sus estudios y para acceder a pacientes y a datos, para ver si el paciente, por ejemplo, califica para un estudio o si debe ser contactado para un enrolamiento. Podemos también mostrar de pronto al final un poco la forma como funciona Cleanerium, como los datos están, pero no sé si tú quieres mostrar de pronto, Luz Ángela, también parte de la plataforma como tal, en vivo, o... Sí, puede ser. Tiene un minuto, voy a ingresar a la plataforma para que la puedan ver. Perfecto. Gracias. 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 Bueno, quisiera ver si están viendo mi pantalla. Ahí estamos viendo la presentación final, lo último que presentaste, pero no la plataforma de Cleanerium como tal. Ok. Bueno, acá creo que ya pueden ver, están viendo la intranet del hospital. Ahora sí, ahora sí la vemos. Esta es un acceso que solamente tenemos en el hospital. Cuando accedemos a la intranet, como les digo, acá hay unos accesos frecuentes y otro tipo de accesos. Estos son todos sistemas a los que pueden ingresar los colaboradores. Si vemos acá, tenemos las dos opciones que les conté, el ANIL y el PNX. Me voy a ir al PNX, que es la forma donde creamos las búsquedas. Toda persona debe tener un usuario y una contraseña. La contraseña se verifica con una llegada de un mensaje de texto. Aquí no lo vamos a ver porque como he ingresado varias oportunidades en el día, pues ya no me la pide más. Pero en la primera vez que ingreso, me pide un código de acceso que me llega a mi celular. Aquí estamos cargando los datos. Si vemos, en la parte izquierda está lo que les conté de la información del sitio, cómo se hace el diseño de la búsqueda, voy a dar clic para que puedan ver todas las búsquedas que tenemos en este momento. Este es un ejemplo de las búsquedas. Voy a mostrarles esta. Es un estudio que tenemos en este momento en la neurisma. Miren, por ejemplo, acá tenemos esta búsqueda de aneurisma de aborta. Tenemos como código diagnóstico el I71.4. Dentro de los datos demográficos necesitamos hombres y mujeres mayores de 18 años. Esto está acá en la parte de criterios de inclusión. Y ya en criterios de exclusión sacamos, por ejemplo, algunos procedimientos que hayan tenido alguna reparación endovascular o tenemos algunos otros códigos diagnósticos que excluyen a los pacientes. Si queremos buscar, podemos simplemente dar una búsqueda. Él empieza a cargar los datos, toma unos segundos nomás y te puede decir cuántos pacientes en este momento hay en el hospital. Perdón, me salí por error. Tranquila, ahí vuelve y entra. Aquí entra otra vez. Mire, podemos ver que del total de pacientes que cumplen con los criterios de inclusión y no cumplen con los de exclusión, nos arroja un resultado de 417. De hecho, en esta búsqueda nosotros podemos saber cuáles son los diagnósticos más frecuentes en estos pacientes. Cuáles son, por ejemplo, cuál es la distribución en hombres y mujeres. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando el diagnóstico más frecuente en este grupo de pacientes de estos 417 es la hiperipidemia. Lo sigue la falla renal aguda. Bueno, aquí hay otros ejemplos. Lo mismo pasa con las medicaciones, con los procedimientos y con los laboratorios. Sí, esto es una, básicamente es una herramienta estadística que le permite al hospital no solamente enfocarse en esos 417 pacientes, sino también entender qué más hay en esos 417 pacientes que no se le preguntó al sistema. Entonces, este sistema Concept Relations les permite tener como, digamos, una distribución estadística de frecuencias de los diagnósticos más encontrados en esos 417 pacientes, igual que para las medicaciones, procedimientos y test de laboratorio. Eso también se puede descargar. Ustedes ven el botón de descarga a mano derecha superior, donde pueden usarlo muy fácilmente para sus publicaciones, para reportes, para todo lo que necesitan desde el punto de vista de análisis estadístico. Y como ustedes ven, cuando Luz Ángela buscó a esos pacientes, el número 417 apareció literalmente en unos 10 segundos después de la búsqueda. Entonces, esto es un sistema que es muy flexible y les ahorra muchísimo tiempo. Entonces, pueden enfocarse en encontrar pacientes y trabajar con ellos y no en buscarlos. Precisamente eso es lo que Clinario trae a los hospitales. Yo me devuelvo un poco porque quiero mostrarles cómo se ve cuando ya tenemos la búsqueda total de los pacientes. Entonces, esta es la forma en que se ve. Aquí tenemos unos datos básicos. Dice que es una mujer de 67 años, que es un hombre de 35 años. Y si doy clic, me aparecen los datos ya de los pacientes. Les insisto, esta es la parte codificada que se comparte con Finerium, pero ellos no tienen acceso a datos confidenciales de los pacientes. Sí, es muy bueno aclarar esa parte. Esta es una instalación, lo que ustedes ven ahí de Record Viewer, solamente se instala dentro del hospital para permitirle al hospital tener acceso individual a cada paciente. Ustedes pueden usar esta herramienta para tener un acceso más granular y poder de pronto descargar en Excel el registro médico total del paciente con todos los datos que necesiten. Obviamente, en este caso, Luz Ángela tiene acceso y privilegios de entrar a esta plataforma dentro del Pablo Tobón, pero eso se selecciona al principio de la instalación de Finerium, donde nosotros recibimos un listado de personas que tienen esa capacidad de ver estos datos. Y entonces, así se permite que el hospital y los pacientes tengan mucha seguridad, pero también se le garantiza al hospital una herramienta que pueden usar, por ejemplo, con los patrocinadores para organizar sus ensayos, validar esos pacientes y ver si este paciente, por ejemplo, cumple con el criterio de inclusión en el estudio y puede ser contactado fácilmente. También existe la opción de preguntas de los participantes. No sé si esta es opción, pero lo que podemos hacer es, si puedes volver a la presentación de PowerPoint que tenías, puedo hablar en estos últimos minutos un poco de cómo es la instalación dentro del hospital, que es la última diapositiva. En esta. Básicamente, lo que Clinerium hace, como ustedes pueden ver, este Hospital Firewall, todo ese cuadro es el hospital. Ustedes tienen la capacidad de controlar sus datos, los datos nunca salen del hospital, y donde ustedes ven el Hospital Information System, ahí es donde se conecta el ANIT, que es una patente que tenemos. Es básicamente un sistema que identifica los datos para que puedan ser buscados en lo que se conoce como el Clinerium Server. En ese Clinerium Server es donde el hospital recibe muchas veces los queries que vienen de la industria farmacéutica durante la factibilidad, y lo único que sale son datos agregados, que son solamente números de pacientes que pueden técnicamente cumplir con el criterio de inclusión y exclusión para ser enrolados en un estudio potencial. Obviamente, todo lo que mostramos sobre el acceso a pacientes individuales y lo que mostró Luz Ángela es algo que sucede dentro del hospital, pero fuera del hospital, los patrocinadores, por medio de la plataforma de Clinerium, pueden ya empezar a buscar cierto número de pacientes y ver si sus estudios califican en Colombia para obviamente llevar ese estudio en este caso a Medellín y en un futuro esperamos que a muchos otros hospitales de Colombia. Entonces, en general, es una gran herramienta, esperamos trabajar con muchos más hospitales en Colombia. Muy pronto, Foscal está entrando en línea para también, junto con el Pablo Tobón, proveerle a la industria farmacéutica una mayor flexibilidad durante la factibilidad. Y pues creo que con esto podemos terminar. Ha sido un gran placer poder mostrar toda esta plataforma y obviamente para toda Latinoamérica que todos los estudios puedan irse para el área de Latinoamérica mucho más frecuentemente y fortalecer el área de estudios clínicos en toda la región. Así que muchas gracias. Los contactos de nosotros están en el booth de Clinerium. Si ustedes tienen tiempo, visítennos. Ahí están nuestros datos y podemos hablar mucho más adelante por medio de una videollamada sobre cómo funciona más la plataforma desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, de protección de datos y contestar cualquier otra pregunta que ustedes puedan tener. Así que muchas gracias, Luz Ángela. No sé si quieres decir unas últimas palabras, pero pues con esto podemos terminar. No. Muchas gracias, Daniel, por el espacio y por poder compartir como la experiencia que tenemos con Clinerium y ojalá esto definitivamente mejore la visibilidad de Colombia como lugar para desarrollar investigación. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Luz Ángela y muchas gracias a todos ustedes por atender esta sesión. Hasta luego. Gracias.